Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo El vídeo de hoy, bueno, chavis de menos mis intros Que estuve subiendo muchos vídeos sin intros El vídeo de hoy es de... La job de cap, del primer torneo cubo de tríos Os dejo en las partidas de las semis, no, de los opens Primero, que bueno, a ver, no es que Hiciésemos un muy buen torneo, ya sabéis que Estuvimos ganando mucho arena, nos faltó el green De al customs, porque sí que a la hora de Decidir cosas, se notaba que no había un juego De customs, la verdad que jugamos bastante bien, ganamos Dos wins, de... Hemos podido jugar seis games, porque se ve que la sigo AZ en otra, más un game que no Más dos, bueno, de cinco games que hemos jugado Dos han sido late y dos han sido win Se que estante bien, os las voy a dejar por aquí Y luego en las semis quedamos top 300 o así Si no recuerdo, y nada, muy constantes en late Pero al final, en los dos últimos games Fimos menos constantes y bajamos, nos faltó la win En las semis, para clasificar, pero bueno Hay que seguir así, voy a hacer Barreview de los games, para que no sepáis que es bot Es verte los games otra vez Y analizar los fallos Lo voy a hacer en streaming, por si queréis pasarlos algún día De hecho, quizás lo haga hoy, en cuanto suba El vídeo, podéis ver el vídeo, creo que hoy después de noche A las 10 o 11 lo haré, y estad atentos a Twitch Porque estaré por ahí haciéndolo De hecho, Teddy, uno que era uno de los mejores jugadores Que había en España, que estaba en Giants Que a mí siempre fue uno de mis referentes Siempre y cuando le pido una ayuda Me he hecho un cable y me pasa siempre un documento Vienes en los games, de todo, y así que nada Nos veremos en streaming, espero que os haya gustado este vídeo Apoyado como siempre, esta semana tenéis highlights De 30.000 puntos, que ya llegué Un highlights de Sniper, muchas cositas Así que nada chicos, un besito, y nos vemos No, no, no Me hizo como que me echaba y me metió en el móvil He salido ¿Todo el único amigo? No, te juntas a mí ¿Dónde estás? Se han matado, eh Se pegan, eh Cuidado la chapa, eh ¿Uno muerto? Muerto uno, muerto otro Cuidado la chapa, eh Uno aquí 110 Muerto, 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 muerto Muerto aquí conmigo, aquí, palmead Las que son dos, las que son dos ¿Queréis que vaya? Miquel, 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 miquel Yo voy desde high, tengo high, tengo high Cuidado, aquí, vení, vení Voy, voy, estoy contigo, estoy contigo Muerto uno Vale, vale Pido los impulsos, solo una Muchísimo mal Sí, un high Crack, uno de vida Le tiro pa' bajo Muerto, 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 muerto Buena, buena, buena Subo pa' ultimate, ¿vale? No pa' de spamear, no pa' de spamear No, no pa' de spamear Me tiro un gordo No pa' de spamear Me digo que me spameo el de piedra ya, eh ¿Dónde tengo ángulos? No sube, no sube ¿Le he dado? Yo estoy en ultimate, no te preocupes Vale, vale Abajo ¿Cuántos más? Creo que es una distinta aquí, pues Vale, yo trescientos Estuve, tío mío No pa' de spamear, eh No sé En el no, en el no ¿Entre si es a uno? Están muy fuck en los dos Están muy fuck en los dos Está una bala, bebé Joder, y se la lleva el otro, tío No puede ser el de aquí, eh Hay que subir montaña, hay que subir montaña Subid, subid, subid Sube, sube tú Ha pillado J, eh No, yo no tengo más Sí Espaleamos de trabajo a la vez, eh Mató, 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 mató Pilla, pilla, pilla Espaleamos insta, ¿vale? Vale, una, dos, tres Voy a meter mierda Voy a meter por arriba No tengo más Así que tengo, no sé por qué no me dejo Te tiro, eh Atenta, crack No tengo balas, no tengo balas No, no, no Tío, no se nos ha podido complicar tanto esto, tío Hay que caerle ya a este Le disparo para que no... ¿Cuánto hay seis? ¿De veinte? No para ir de spamear, que nos lo hacemos y si El del barco se va ¿He craqueado? ¿Le tenéis crack? Le tenéis crack a este No, le vendieron, le vendieron, está solo ¿Amigo? ¿50 crack? ¿Pasa blanco? ¿Cuarto? Tiene Spice, está Spice, nice Deja la parque, tengo la guarda, eh ¿Deja un guarda? Sí, tengo yo guarda La una, la una Está sola, está sola El periódico no queda que un tiro no hay vida Porque hay una guay Suerte, mira, mira, mira Buena, buena, buena Bajo yo, atacheado, eh 200 más CP y Fran... 500 casi, eh En tu chapa de nada, Pepa ¿Ahí? Mate, en tu chapa Joder, estoy pillando Dale, dale, dale un poco a... Sí, pilla, pilla, pilla Sobra madera, sobra madera Bueno, no me he dado, no me he dado Tíreme Tienes que ir a por la win, eh, chicos Que dan 14 puntos Tira la mano, tira la mano, tira la mano, Frank Un momento, no, no, estoy... Yo voy a construir, yo voy a construir Tiene suficiente para aguantar Bien, bien, bien Y para de cadera, Pepa Soy ahí, soy arriba, soy arriba Voy, voy, voy Mucha cadera con ese pusil, que dan mucha bala Dame más, tengo 60, Frank Toma, 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 toma 40, guay, fuerte, un pa' mí Toma, 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 toma Pero no es pilla la madera Sí, sí, lo pilla, lo pilla, 300 Lo pilla, 300 Crack Eh, uno en tormento Eh, uno en tormento Segundo layer, que son dos, eh, tienes que foamear mucho Ese layer, ese, ese No me dejé ni respirar No me dejé ni respirar Bueno, está disto, ¿no? ¿Sigue? Un puto de armonar este Yo seguiría foameando que se peleen entre ellos ¡Pero me ha caído, Pat! Cuidado, cuidao con el bot Cuidado con el bot Me sube Pat, me sube, me sube, no, no, no Oh, mío, mío, sube, sube 40 más, eh Ah, aguanta, aguanta Le preiben, le preiben mucho Le pega mucho, le preiben mucho Vale, vale, chilear Muy pocos mas cada uno Ir con suelitos, eh Cuidado que nos tiren Hay que bajar ¿Puedes bloquear tú? Tiene una cama o algo Vale, es ... es uno pa' uno pa' uno, no ¿Uno me hace? ¿Puedo hacer eso?